El recorrido por el lago de Managua en la embarcación Momotombito es una de las mejores experiencias turísticas que tienen las familias nicaragüenses para compartir sanamente, sobre todo por la calidad del servicio, comodidad y dinámica divertidas que se organizan en cada viaje. Entonces tenemos familia siempre, pero también venimos la vez pasada, también con la abuelita y todo eso, muy bonito, al menos por el recorrido a la isla, todo eso, muy agradable, también, llama mucho la atención. Una cosa que, recreación para los niños, para la familia, está muy bien que la gente se venga a recrear un poco, siempre, siempre, para que no se quede mucho en la casa, que se recreen. Este mes lo estamos abriendo, este mes patrio victorioso, dándole alegría a los pequeñitos de la casa y que más que con este barco hermoso, el Momotombito, donde las personas que compran su boleto en las tres plantas van a divertirse. Lo bueno de este barco es que también tiene promoción. Las presentaciones artísticas y culturales son también parte del espectáculo de todos los fines de semana en este sitio turístico. Recibiendo el mes patrio, conmemorando el Bicentenario y es con una gala folclórica. Vamos a tenerla en dos partes, a las 5 de la tarde en el parqueo central y a las 6 de la tarde en la cuarta etapa, en la entrada de esa etapa. Durante todo el mes de septiembre se han programado muchas actividades en el puerto Salvador Allende para el disfrute de las familias capitalinas y de otros departamentos. Con imágenes de Benjamín Espinosa, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez.